La fiesta de la cubanía tiene pilares en espacios reflexivos, entre ellos se encuentran propuestas brindadas por la Unión de Historiadores de Cuba y la Sociedad Cultural José Martín. Yo creo que es importantísimo que esta fiesta de la cubanía rescate los valores, rescate la importancia, rescate la vigencia de la capacidad de sacrificio y que rescate incluso el aura mística, la impronta mística que tiene el pensamiento patriótico. Yo considero muy acertado este espacio de pensamiento, porque además de eso coincido con lo que a diario digo desde mi proyecto que dirijo comunitario. Martín no es ni de enero ni es de mayo, Martín es de todos los días y de todos los momentos, pero además es nuestro mentor, es nuestra guía para nosotros poder encontrar nuevas soluciones a la situación. Y por otro lado, creo que hay tres cosas de Martín que debemos tomar. El ejemplo personal de Martín, que siempre la patria fue lo primero. Segundo, la sencillez que tuvo. Y lo tercero, el afán de estudio, de enseñar y de estar al lado de los pobres y de los oprimidos. Me ha congratulado mucho por lo que he aprendido, por lo que he incorporado el conocimiento acerca del maestro y por lo que me llena a mí de elementos para continuar frente en las tareas y entregado a esta obra maravillosa de la revolución. El programa de ambas organizaciones para estos días de jubileo lo conforman media decena de actividades. Una de ellas fue la presentación de la obra El Himno Nacional de Cuba. Texto que escrito por el investigador José Antonio Pérez Martínez recoge las esencias de un tiempo fecundo para la creación cultural en la Ñeja Villa de San Salvador de Bayamo, sitio donde vio la luz el canto cimero de la nación. El libro tiene muchas cosas novedosas y que le llaman aportes al himno, pero una de las fundamentales es haber probado de que una versión que surgió y que ha sido motivante en muchos investigadores y que la dan por cierta, no lo hizo Perucho Figueredo. Publicado por el sello editorial El Abra, el libro deviene documento de obligada consulta para conocer detalles singulares y poco conocidos relacionados con la composición melódica y literaria de nuestro himno nacional. Hasta aquí llegó igualmente el doctor en ciencias filológicas Luis Toledo Sande, invitado de lujo de la actual edición de la fiesta de la cubanía. En este contexto, el también licenciado en estudios cubanos dictó la conferencia Deberes con Martí. En ella disertó sobre los aportes del apóstol de nuestro país a la geopolítica y las artes, significación de su muerte en mayo de 1895 e importancia de acercarnos a las esencias del pensamiento martiano para beber de su savia siempre renovadora. Cuando el próximo 20 de octubre concluya la fiesta de la cubanía, en sus espacios teóricos se habrán debatido más de medio centenar de trabajos relacionados con la génesis y conformación de nuestra identidad. Jaqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Granmense.